No quiero que la maltrate, trátala con sensatez No quiero que tú le pegue, ya déjala de una vez Ella no merece el trato, ay que le estás dando tú No le pegue más, no le digas nada Porque si no, ella va a llorar No te va a llorar, no te va a llorar No quiero que tú le pegue, no quiero que le hagan nada No te va a llorar, no te va a llorar Ella no merece tanto, el trato que tú le das No te va a llorar, no te va a llorar Por más que trates y trates, ella no me va a olvidar No te va a llorar, no te va a llorar Yo no sé por qué te aguanta, yo no sé por qué será mamá No te va a llorar, no te va a llorar Llora corazón, corazón llora No te va a llorar, no te va a llorar Si no la quiere, la quiero Y me la llevo a Guaracha No te va a llorar No te va a llorar Ajá Que va a llorar Que va a llorar Ajá No te va a llorar 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 Ella va a llorar, sí señor No te va a llorar Abuchador No te va a llorar No te va a llorar Puño y pata, puño y pata No te va a llorar 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 Lo único que te interesa No te va a llorar No te va a llorar No te va a llorar Ella te da besitos buenos Y tu puño y bofe No te va a llorar 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 Lo que va a llorar Yo te quiero pa' gozar No se va a llorar, no se va a llorar No me llores más